... Todavía se están desembarcando, pueden oscilar los números exactos. Al norte de la isla incluso se tuvo conocimiento de una patera que deforma... ... ... Espérate que no van a ir. ... ... ... ... ... ... ... ... ... y hacer cosas porque ellos no estaban ahí acompañándonos y como si ellos después y después cuando venían las huevos estaban por todo todo estaba quemado